Música Vamos a ver una investigación que hicimos en el IAE. El foro es un grupo de empresarios con simplemente interés en entender algunas cosas y nosotros somos solo los vehículos para hacer alguna investigación que es lo que hacemos los académicos. En este caso nos pidieron que estudiáramos la institucionalidad. La inquietud era, no nos está ayudando la institucionalidad, nos sentimos un poco separados. Lo que encontramos no fue que están un poco separados, lo que encontramos es que están muy fragmentados. Primero, el marco jurídico institucional empresario, digamos que es suave y el resultado es que prácticamente cada uno puede hacer su propia cámara. Múltiples cámaras representan a mismos sectores y esto era especialmente el sentimiento que tenía este pequeño grupo de empresarios que nos decía, estudiemos esto. Cuando queremos estar representados nos sentimos tironeados, no sabemos con cuál. Comparado con lo que se ve en otros países, y no me voy a ir muy lejos, les prometo no irme muy lejos, es curioso la falta de articulación que tenemos entre la institucionalidad empresaria. Los presupuestos son privados, ninguna nos contó sobre su presupuesto y solo cuatro tienen la información de las cuotas. Quienes más diluidos están en su representatividad no son las pequeñas empresas, son las grandes. Hemos encontrado compañías que tienen 15, 20, 25 afiliaciones. Cuando quieren saber a dónde poner sus intereses, obviamente están complicados. Y eso también diluye la contribución a las cámaras, porque las cámaras reciben un pedacito de lo que ponen esas empresas en toda su institucionalidad. El resultado de esto, lo que encontramos fue algo así como un círculo vicioso. Una red entre países con marcos inestables, con aislacionismo, con trabas a la internacionalización, nos suena. Redes empresariales débiles, los individuos focalizados en las redes locales, poco conectados con el resto del mundo, y las empresas dependientes del mercado local y del Estado. ¿De dónde surge tanta fragmentación? Bueno, la historia, las dificultades, los disensos. Los disensos es un tema con el cual creo que hay que quedarse pensando. Una agenda requiere, para lo institucional, requiere definir con más claridad cuál es el rol de las empresas y el rol de los empresarios en la sociedad. ¿Cuál es la contribución que la hacen? Poder mostrarla con más claridad. Y el rol de estas instituciones es en articular un diálogo, reconfigurando recursos, generando puentes, sosteniendo, moderando el disenso, evolucionando para ayudar a crear redes empresarias, promover intercambio de conocimientos entre empresas, articular y limitar la influencia de los poderosos para que puedan trabajar todos juntos. Gracias a los panelistas. ¡Gracias!